Tengo mucho miedo de salir a mi entrevista y aunque yo agarrara a su servicio y todo se viera muy claro de poder salir me daría esto mucho miedo y entonces la pregunta aquí es que cuando nosotros entendemos el miedo pero yo quiero saber si esto es real así como migración tiene este pues las normas las leyes verdad y esto podría tomarse que es exacto igual que las matemáticas es decir si ya tiene una salida y tiene una fecha de regreso puede haber algún motivo después de que lo haya revisado bien con su abogado o por ejemplo con nuestros clientes después de que todo se ve perfecto para regresar puede ser que haya algo estando del otro lado y que no 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 tuvieran ese regreso So en nuestra profesión y en el mundo de inmigración no no hay garantías porque todo está en las manos de una persona un human Ser humano Pero en mi experiencia si nosotros han hecho su caso han consultado el cliente nos ha dicho totalmente la verdad de su historia de cualquier incidente con un oficial una policía A un oficial de inmigración y que nosotros hemos hecho todo que los chances son casi 100% de poder regresar pero en la responsabilidad de nuestros clientes es decirnos la verdad y para nosotros nos sentimos que es nuestra responsabilidad asegurar que nuestros clientes pueden regresar y antes en la última pregunta estábamos hablando de qué tan caro es el De sus hijos y sus nietos entonces en mi opinión vale la pena pasar por ese proceso aunque entiendo es muy temeroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!